Las principales tendencias del real estate que ya venimos desde CDRE viendo en los últimos, yo diría incluso años, y que hemos visto reflejadas en todos los debates que ha habido estos días en The District, son principalmente la sostenibilidad, que cualquier tipo de activo tiene que incorporar la sostenibilidad. Es un más que ya no podemos obviar. En segundo lugar, yo diría en el back to quality, es decir, cualquier activo ya nos sirve, veremos activos que se irán transformando, pero también veremos activos que tendrán que cambiar incluso activos de oficinas obsoletas que se van a reconvertir en residencial o en otro tipo de activos. Es decir, que ahí va a haber una transformación y la calidad es lo que realmente las empresas valoran a todos los niveles. Y por último, te diría la experiencia. Es decir, cualquier tipo de activo, ya sea una oficina, ya sea un centro comercial, lo que valora realmente es, o lo que está teniendo en cuenta es la experiencia del usuario a todos los niveles. Si vemos la parte de hotelling, lo vemos en toda la parte de la vivienda, poner a la persona en el centro es básico. Yo creo que un evento como este, lo que significa sobre todo, es un punto de encuentro de todos los players del real estate. Y es una buena excusa para encontrarte a clientes, compañeros, competidores. Yo creo que es un buen punto de encuentro. Y en segundo lugar, también es un punto de debate, ¿no? Es decir, es cierto que hay muchos debates a la vez, muy interesantes, que te permite escoger un poco qué topic es el que más te interesa. Y es un buen momento para contrastar opiniones y tener cualquier tipo de conversación con gente experta en el sector.